O sea, sí, es la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Y el mismo secretario general le otorga impunidad, o intenta otorgarle impunidad a un cristiano salvadoreño. Que él sabía de esto, claro. Él asume que la gente en México, que la gente en Estados Unidos, que la gente en Canadá, que la gente en Europa, que la gente en Sudamérica, o incluso en otros países de Centroamérica, no saben quién es este señor. Y entonces los titulares de mañana iban a ser El Salvador arresta a asesor de la OEA. El Salvador rompe el acuerdo con las ICIES. Cuando lo que ha sucedido es que deliberadamente el secretario general de la OEA contrata a un c***o, lo anuncia en sus redes sociales el día de ayer, esperando que nosotros teníamos que tomar esa decisión. No hay otra decisión posible. ¿Cómo podemos continuar con una comisión contra la impunidad con alguien que lo que hace es brindar impunidad a un c***o? Porque eso es lo que estaba tratando de brindarle, impunidad. Por supuesto, nosotros aplicamos la ley como debía de ser aplicada, pero ¿cuál es ahora la...? Ellos sabían que lo íbamos a hacer. Ellos sabían que no somos tontos. Sabían que íbamos a aplicar la ley y también sabían que íbamos a romper el acuerdo, porque no tiene sentido tener un acuerdo contra la impunidad con los que están promoviendo la impunidad en El Salvador. Ha acordado sumarse como asesor a la Secretaría General de la OEA, a la Secretaría General de la OEA, a los firmantes de las ICIES. Entonces, pues, ¿qué nos queda de opción? Y eso lo sabe Luis Almagro, no es ningún tonto. Romper el convenio, no podemos seguir dejando que los encargados de velar con la lucha contra la impunidad en El Salvador sean los que le dan la impunidad a los c***o. Y lo hace justo un día antes de la audiencia judicial, en donde un juez ordenó arresto domiciliar. Es decir, que aunque no se hubiera arrestado por el delito de las retenciones y apropiaciones de cuotas laborales y por el delito de la defraudación al fisco en la medida de la apropiación indebida de retenciones y percepciones, ya tenía arresto domiciliar. Entonces, las dos noticias internacionales siempre iban a ser, arrestan asesor de la OEA en El Salvador y rompen acuerdo de la Comisión contra la Impunidad en El Salvador. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Es obvio que esto es un plan muy bien hecho. Aquí no es una tontera de que al secretario general de la OEA se le ocurrió contratar un día antes de su audiencia a un criminal salvadoreño esperando que el día siguiente pasara lo siguiente, o que de repente, ilusamente, ellos no se imaginaron de que si le otorgaban impunidad a un c***o conocido por todos los salvadoreños, nosotros no íbamos a romper el convenio de la Comisión contra la Impunidad, obviamente sí. Ellos están jugando a que la atención internacional sobre El Salvador es poca, en el sentido de que no conocen Ernesto Mason, no saben lo que hizo, no habían visto este video, y pues nosotros íbamos a actuar predictivamente en romper el convenio de aplicar la ley contra un delincuente. Y las noticias el día de mañana iban a ser El Salvador arresta al asesor de la OEA y El Salvador rompe el acuerdo para la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Así que, obviamente, lo vamos a hacer porque no tenemos otra opción, pero para la prensa internacional honesta que todavía quede, ahí está el video, de el asesor de la OEA entregándole paquetitos, como dice él, de 20 dólares, de billetes de 20 dólares a los pandilleros de El Salvador, ahí está la montaña de dinero enfrente de él, para cambiar el resultado electoral de las elecciones presidenciales del 2014. En donde también tenemos al prófugo de la justicia, quien era el candidato presidencial en el 2014 por el partido Arena, partido del exalcalde, Norman Quijano, quien también la orden de captura dada para Norman Quijano, fue dada por el exfiscal general, electo por Arena y por el FMLN, para que no digan que esto es producto de la nueva correlación de fuerzas en El Salvador. Ambos casos vienen de administraciones anteriores de la fiscalía. Ahora, que el fiscal haya esperado hasta el último, hasta el día que se fuera, un día después de que se fuera de viaje, para dar la orden de captura, pues eso ya es otra cosa. Pero no, las cosas tienen consecuencias. Y cuando uno tiene un convenio con alguien para que combata la impunidad, y esa persona lo que hace es otorgar, no inmunidad, sino impunidad, pues evidentemente es absurdo que esta persona va a ser la encargada de vigilar que no hay impunidad en El Salvador. Respuesta correcta ante ese evidente otorgamiento de impunidad a un c***o, era romper el convenio, porque no es un convenio de compra de vehículos. ¿Cómo podemos combatir la impunidad con alguien que obviamente tiene agenda política y con alguien que obviamente está otorgando impunidad a un c***o, por razones políticas? Porque no hay otro motivo, no es como que el hombre tenía los grandes méritos para ser asesor de la OEA. Es evidente que cualquier salvadoreño que se respete a sí mismo, va a saber que esto es una jugada política de la OEA. No creo que alguien que de verdad se respete a sí mismo y no tenga, no sea cínico, va a pensar que esto fue una cosa inocente del señor Almagro, y de repente él sin querer contrató al hombre más experto en asesorar a la OEA un día antes de su audiencia ante la justicia salvadoreña. Cuando hay videos de años que son conocidos por todos, del hombre con montaña de dinero frente a los pandilleros comprando elecciones, negociando la vida de los salvadoreños, cuántos salvadoreños han muerto producto de ese dinero, cuántas armas se compraron con ese dinero, cuántas municiones se compraron con ese dinero y terminaron clavadas en el cuerpo de personas que fallecieron. Entonces, que venga ahora el secretario general, el firmante del convenio a hacer esto y que vengamos nosotros, como sugeriste, a simplemente hacer una protesta por escrito, a pedirle que por favor mejor ya no lo contrate, eso sería precisamente la respuesta de alguien que no tiene principios. Pero alguien que tiene principios lo que va a hacer es romper el contrato, el convenio con una persona que no tiene moral y establecer un nuevo convenio con alguien que sí tenga moral. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA, lo digo dos veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. ¿Cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional, en su gran conjunto, es hipócrita y cínica, y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde no hay gente en la calle, y guardan en absoluto silencio. Pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno, en mi gobierno, y en dos años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos, y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países, a mansalva, a los manifestantes, caían. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace dos años? No, no lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa, ustedes ya lo saben también. El convenio con la CICIGA está firmado con Luis Almagro. Las personas que han venido aquí han sido enviadas por Luis Almagro. El comisionado aquí en El Salvador, de la CICIGA, fue nombrado por Luis Almagro. Él todos los días o todas las semanas recibe información de qué hacer de parte de Luis Almagro. Esto no es una comisión de la CIDH o de la Corte ni de la Comisión Interamérica de Derechos Humanos o del Pleno o de la OEA o de la Asamblea General de la OEA. Esto es una comisión de la Secretaría General de la OEA y el secretario general de la OEA se llama Luis Almagro. Y la Secretaría General de la OEA, y no lo digo yo, lo dice Luis Almagro en su tuit, contrató a un delincuente. Y la CICIGA no es la Comisión contra la Corrupción, la CICIGA es en la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, es decir, lucha contra la impunidad. Pero lo que ellos están haciendo es dando impunidad. Entonces, ¿cómo es esa recomendación de que trabajemos para resolver la impunidad con quienes promueven la impunidad en el país? Es totalmente absurdo. Pues, obviamente, nosotros podíamos seguir trabajando y hacernos los de los panes. Es más, pudimos haber hasta negociado, mira, no vamos a decir nada de esto y ustedes no digan nada de aquello, pero nosotros no trabajamos así. Yo sé que tu periodo, que la prensa gráfica siempre ha sido la cobertura de arena en el pasado y en el presente, y ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe, pero es importante que hayan principios, por lo menos tú, pues si tu jefe no lo tiene, pero tú deberías de tener. Que vea semejante bofetada a la cara de los salvadoreños, porque todos los amigos que nos están viendo sienten esta bofetada. La sintieron ayer cuando el secretario general de la OEA dijo, va para la OEA de asesor Ernesto Mason, que negoció tu vida, la de tu familia, con pandilleros a cambio de ganar unas elecciones. Entonces, y que nos digan que trabajemos con ellos para combatir la impunidad. Está bien, pues, pero nosotros no vamos a trabajar con la OEA para combatir la impunidad en El Salvador. Vamos a buscar otra organización internacional que sí quiera combatir la impunidad, algo que definitivamente, viendo cómo se mueven las aguas en la comunidad internacional y viendo toda la basura y toda la podredumbre que hay detrás de estas instituciones, pues va a ser difícil, pero lo vamos a lograr, como hemos logrado muchas cosas que muchos consideraban que eran imposibles en el país.